Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro aquí en el Rancho Garden. Otra vez la naranja dice presente y otra vez fue a Ramos aquí en el Torneo Pre-Federal 2017 en vivo. Aquí desde el Rancho Garden donde ayer se ha vivido una gran fiesta festejando el ascenso al TNA del equipo superior y profesional de Ramos Mejía Launtenis Club. En esta noche nos encontramos para vivir la séptima fecha de este Torneo Pre-Federal entre Ramos y entre el Club Pinocho. Un equipo de Ramos que no ha ganado en el certamen, aún tras 5 juegos, 5 presentaciones, no hubo victorias aún del equipo de Nicolás Márquez y tendrá un rival duro que está armado para pelear bien arriba y soñar por qué no con un ascenso al Federal. Estamos hablando del Club de Villa Urquiza de Pinocho que con nombres interesantes es uno de los animadores. Cuatro triunfos y apenas dos derrotas tiene el equipo capitalino que viene de vencer en la última presentación a Estudiantil Porteño por 71 a 55. Y el vano tres victorias de manera consecutiva ante Morón, Boca y Estudiantil Porteño. Las otras dos fueron derrotas contra Bursaco y contra José Hernández que hoy es el equipo a vencer y el rival invicto que tiene este torneo Pre-Federal por lo menos en la zona donde están Ramos y Pinocho. Ramos lo dicho, equipo con mucha juventud, destacándose Jonathan Crash en el poste bajo, Guillermo López que ayer ha participado del equipo del torneo federal en el encuentro que Ramos le ganó Deportivo Norte por la primer final del certamen nacional. Y un Ramos juvenil, lo decíamos, con Brian Hercovich, Agustín Ábalos, muchos U19, Emilio Siegler que vuelve al primer equipo, Facundo Canegiro también como otro de los pilares, Juan Pastor, ahí está la arenga final de Ramos, ya en cualquier momento se va a venir el partido. Y por el lado de Pinocho vemos caras reconocidas como la de Juan Talpone que participó en el 2015, Pre-Federal 2015 para Ramos, lo mismo otro ex Ramos como el Chapa, Andrés Santori, tirador. Y Emanuel Sayal lo tenemos como otro de los pilares, pivot Juan Pérez que ha pasado por Huracán de San Justo, Quimei Acosta, otro ex torneo federal jugando para Villamitre y Lucas Picarelli también, otro de los baluardes que tiene el equipo de la capital federal, hoy vestido de verde con vivos naranjas y Ramos con su clásica camiseta blanca con el logo del club en el centro, en el pecho. Así que dos minutos, ya están los árbitros, Ezequiel Grosso y Raúl Lorenzo con la pelota en sus manos, y lo estaremos viviendo en nuestro canal de YouTube, gracias también a la producción, como siempre de 5 y medio, en Ramos Basket, es nuestro canal en YouTube, también nos pueden seguir en Twitter, arroba Ramos Mejía LTC, y en las redes sociales Facebook también, Ramos Basket, ahí está nuestra fanpage, nuestra web oficial www.ramosbasket.com.ar para seguir todas las novedades del rancho, que está viviendo un año glorioso, con el ascenso al TNA hace pocos días en Villa María, en Córdoba, y hoy apostando también al torneo prefederal, a darle rodaje a sus juveniles, a sus pibes, y por qué no, que en un futuro no muy lejano estén disputando también el torneo nacional de ascenso. Bueno, se va a venir nomás el partido, ya tenemos a los 5 iniciales de cada lado, tanto Ramos como Pinocho, en Ramos Patricio Pondillo, Emilio Siegler, Guille López, Mateo Guasluz y Jonathan Kraj, los 5 iniciales que pone Nicolás Márquez, Santori, Juan Talpone, Juan Pérez, Quimei Acosta por el lado de Pinocho, ya se va a venir el partido. Y ahora sí a jugar, Emilio Siegler que va con los dos pasos, bandeja pasada queda corto, el rebote es de Juan Talpone, ya estamos jugando, ya estamos en el Rancho Garden viviendo, un nuevo encuentro, séptima fecha de este torneo prefederal, aquí en nuestro canal en Ramos TV, Pinocho, vestido de verde ante Ramos, el local vestido de blanco. Palón para Santori, Santori amaga, vuelve a sacar ahora para el jugador de Pinocho, queda de 3 a Maga, para Talpone se le escapa la pelota, es pérdida de Pinocho, va a reponer Ramos de costado. Crack con el balón, da los dos pasos, prefiere jugar con Guillermo López, recupera Quimei Acosta y va a correr, ahora Pinocho con los dos pasos, va hacia la bandeja, bailaba el rebote, le queda finalmente para Ramos porque pisó la línea, el hombre de Pinocho, va a reponer Ramos de fondo de cancha con Mateo Guaslug. Y seguimos, pasado el minuto, sin anotaciones hasta el momento, va Gonzalo López, perdón, Guillermo López era con el balón, para Crack, superficial el juego de Ramos para Mateo, amaga de 3, no, prefiere con López, marcado por Pérez, quedan 6, quedan 5, ha que tirar, Emilio Siegler, va para Guillermo López, se planta de 3, frontal Guillermo, queda largo rebote, punto ofensivo de Mateo que estaba solo, no quiso atacar el aro y se la deja nuevamente a Guillermo López con 8 segundos de posesión, sigue en blanco el marcador, Emilio Siegler, lo encara al Chapa Santori, contra la marca, recupera el base de Pinocho para Santori, dos pasos de derecha, bandeja adentro, dos más, dos puntos para Pinocho, lo hizo el Chapa adelante, el equipo visitante 2-0. Siegler con López, amaga, va a tirar de 3, no, prefiero otra vez sacarla con Emilio Siegler y ahora Patricio Pondillo va a tener que tirar Ramos, quedan 3, quedan 2, tirará Johnny Crack, su tiro preferido, queda corto rebote de Talpone en las alturas y ahora a correr, Talpone, Santori, avanza ahora Pinocho con el balón. Santori, quedan 7, quedan 6, va para Talpone, va a tener que tirar, lo marca bien Mateo Guagluc, tira, Talpone con algo de suspenso y convierte dos más, dos más para Pinocho que gana 4-0. Siegler para Guillermo López, para Mateo Guagluc, va a jugarle la bola a Johnny Crack, se planta de 3, amaga, da los dos pasos, cortita para Johnny Crack, tiro corto y adentro, descuenta Ramos, 4-2, está ganando el conjunto visitante al momento. rebotaba en última, está en senta al Pone, recupera a medias el equipo visitante. y Ramos que va a reponerlo de fondo con Crack, ya están jugando, 17 segundos lo que resta, marca bien Pinocho, lejos del aro está jugando Ramos, dos pasos de Siegler, saca para Mateo Guagluc, va contra todos de izquierda, la pelota que baila, el aro sale y el rebote es para el Chapa, Santori. Sigue arriba Pinocho por 4-2, partido parejo, que estamos viendo acá en el Rancho Garden. Recuperaba a medias Emilio Siegler. y vuelve a salir Pinocho, ahora que le quedan 4, tira el Chapa contra el reloj, no le pega nada y el rebote es para Mateo Guagluc, a correr Ramos con Emilio Siegler. Pontillo, Guille López, otra vez se la deja en mano a Patricio Pontillo, a ver el ataque de Ramos, bien defendido por el base de Pinocho, la tiene Emilio Siegler, rebotaba en Guillermo López, ensucia la ofensiva de Ramos, va a tener que tirar Johnny Kragh contra todos, contra Talpone, queda largo nuevamente, rebote de Johnny Kragh, contra el tablero y doble, doble, doble de Ramos, que iguala el partido, los 4 puntos, cortesía de Jonathan Kragh. Santori, lo marca Emilio Siegler, la sacan ahora con Quimei Acosta, otra vez moviendo la bola del perímetro, va Acosta, con los dos pasos lo dejan ir y convierte de derecha bien arriba Acosta, para dos más de Pinocho, que ahora gana 6 a 4, presión, se ensuciaba un poco la salida de Ramos, se van a preparar dos variantes en el equipo de Márquez, la bola es para Siegler, lo marca Santori, amaga, vuelve para Jonathan Kragh, por línea final la termina perdiendo, recupera Pinocho, va a toda velocidad con Quimei Acosta, dos pasos para Juan Pérez, que termina caminando, da pasos, y hay un cambio en Ramos doble, la variante afuera a los dos bases, Emilio Siegler y Patricio Pontillo, a la cancha Juan Pastor y Facundo Canegiro. Pastor, solito y solo, Jonathan Kragh para dos, doble, 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 del hombre gol de Ramos, de Jonathan Kragh, que ha convertido a los 6, que tiene Ramos hasta el momento, aquí ante Pinocho. Y hay una falta técnica al banco de suplente de Pinocho, la marca Lorenzo, y va a tirar Ramos sus lanzamientos libres. ¡Gracias! Canegiro con la pelota 8 a 7 gana la visita bola interna para Crack pegaban el pie de Talpone le van a quedar 15 segundos a la ofensiva de Ramos va a reponer Mateo Guaslu Canegiro pide la cortina alta de Jonathan Crack, la va a aprovechar para el pie pegaba en el pie, no hubo intención por eso recupera Pinocho y sale con Santori cruza la mitad de cancha marcado por Juan Pastor la defensa del juvenil de Ramos contra el experimentado de Pinocho, Pérez se va a plantar de 2 a Maga trata de salir, juega la individual va a tirar de 3, es un peligro, queda corto rebote de Canegiro 3.50 para el final del primer cuarto gana Pinocho por la mínima 8 a 7 aquí en el Rancho Garden Canegiro Mati Guasluz Juan Pastor en 45 grados se va a animar a penetrar le juega el 1 contra 1 a Santori termina caminando buena defensa de Pinocho que va a reponer con ventaja de 1 punto partido de bajo goleo, mucha defensa imprecisiones pero hasta ahora prevalece la visita Talpone recibe y va a jugar en el poste bajo con Juan Pérez otra vez va a amagar aquí para Talpone en el poste bajo bandeja pasada termina rebotando errando Talpone rebota en el y repone Ramos presión toda la cancha contra el base contra Facu Canegiro que va acelerando buscando el desequilibrio individual a ver si vuelven las estadísticas tenemos un problema no tenemos las estadísticas aquí presentes y se empieza a complicar que media costa va con los dos pasos Juan Pérez tira contra la marca de Canegiro rebote de Juan Pastor 8 a 7 sigue ganando la visita muy bajo el goleo a Ramos le cuesta notar en todo el torneo a ver si ahora Mateo puede de 3 largo y el rebote es de Juan Talpone otra vez para el lungo es Ramos ahora defendiendo la camiseta de Pinocho buen pase interno de Santori para Talpone había falta de López cuando parecía que era tapa no señor marca Lorenzo va a haber dos tiros doble cambio ahora para Pinocho ingresa Lucas Piccarelli y David Frick va a ingresar también el ex River pero es por el lanzador por Juan Talpone que va con el primero queda largo defectuoso el lanzamiento sigue 8 a 7 esto para la visita 2.25 para el final del primer cuarto va con el segundo Talpone largo nuevamente rebote de crash en las alturas Mauro Burgos que ingresó recién con el rebote va Mauro Burgos de 3 triple triple de Burgos que sacude redes Maurito la primera que tocó y Ramos pasa al frente por primera vez en el partido a falta de 2 minutos para el final de este primer cuarto gana el Rancho 10 a 8 triple de Burgos ahora intenta contestar Juan Pérez va contra todo buena marca de López rebote de ataque de Pérez vuelve a quedarse corto y Canegiro a toda velocidad ya cruza la línea divisórica con Mauro Burgos abre para Canegiro le marca la jugada López se queda sin pique va contra Johnny Crash 1 contra 1 contra Talpone amaga buena defensa de Talpone robándole la bola desde atrás y a correr el contragolpe con Acosta frena el pique se la deja en mano para Picarelli que marca pulgar recibirá la cortina seguramente de Talpone se planta de 3 Picarelli triple 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 de Lucas Picarelli y vuelve a darle la ventaja Pinocho gana 11 a 10 el equipo de la capital federal de Villa Urquiza está al frente por 1 1 minuto 10 para el final de este primer cuarto séptima fecha del torneo pre-federal aquí estamos viendo Ramos Pinocho Ramos no ha ganado en el certamen aún Guillermo López que va contra todo se planta de 2 queda largo rebote de Acosta y a correr a toda velocidad Bakimei se planta de 2 largo el rebote que baila y es conseguido por Guillermo López ahora el que cruza el balón es Facundo Canegiro pensante el Japo va a esperar que se desmarque López recibe el pique ataca el aro contra Picarelli le juega el 1 contra 1 se queda sin pique quedan 5 va a tener que tirar la va a tirar Maurito de 3 triple triple de Maurito Burgo es impecable viniendo desde la banca efectivo 2 de 2 para él al frente Ramos nuevamente 3 y 11 se cierra este primer cuarto Picarelli lo marca Canegiro sigue Picarelli con el balón la pica Picarelli y cortaba con falta el Facu Canegiro 10 segundos para el final y va a haber un tiempo muerto no cambio otra vez el que se retira es Guillermo López ingresa con el número 14 Mateo Guaslus y ahora si David Frick a la cancha afuera Juan Talpone y va a reponer Satori para Pinocho David Frick se la deja en mano para Picarelli va a atacar 2 pasos para Frick se enredó con la pelota la termina perdiendo 4 segundos lo que restan para este final del primer cuarto va Canegiro quedan 3 quedan 2 la va a tener que tirar el Japo Costa Costa casi 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 corona una gran jugada individual el Facu Canegiro con 4 segundos en el reloj de posesión y se terminó este primer cuarto aquí en el Rancho Garden 13 para Ramos 11 para Pinocho ¿Qué pasa con la estadística? ¿Qué pasa con la estadística? Traeme la planilla y le dé sacale una foto la planilla y se puede la planilla y se puede y se puede la planilla Gracias. Cuarto, Picanelli con el balón, 13 a 11 está ganando Ramos, la lleva el base de Pinocho, marcado por Canegiro, buena bola interna para Juan Pérez contra Mateo Basclus, señalaba Grosso que le bajó los brazos, no fue en paralelo hacia el aro, por eso hay dos lanzamientos libres ahora para el ex Huracán de San Justo, hace picar la bola, va con el primero, adentro, uno más, reduce el margen a uno, la mínima, y va con el segundo también adentro, 13 iguales, estamos igualados aquí en el Rancho Verden, 13 para Ramos, 13 para Pinocho, Canegiro sale de la cortina Mateo, y ahora va a la bola Juan Pastor, ataca el de Viedma, se la deja Mauro Burgos, otra vez ahora superficial el juego interno para Johnny Crack, la saca para Canegiro, va a amagar, se lanza hacia atrás, queda corto y el rebote es de Pastor, no hubo, no hubo, 24, la pelota tocó en el aro, por eso vuelve a tener Ramos la posesión, Canegiro contra todos, dos pasos, recibe la falta con la cadera de Picarelli, a ver lo que marca Grosso, sí señores de Picarelli, es la primera, y va a haber dos lanzamientos libres para Facundo Canegiro, va con el primero el Japo, pica el balón adentro, uno más para Ramos que sigue al frente, va a haber dos pasos a Costa, recibía la falta de Mauro Burgos, desde el 9, marca Grosso, y va a ir con los dos libres, Quimey y Acosta. Largo el primero. Paco en el segundo, Quimey y Acosta, tampoco, y el rebote de Mauro Burgos, deja mano para Facundo Canegiro, a ver si Ramos puede despegarse en este ataque, ya que está ganando 15 a 13, Johnny Crack no se animó a tomar decisiones, otra vez para Canegiro, Burgos, queda 9, Juan Pastor, bola interna para Jonathan Crack, lo marca David Frick, tira el gancho de derecha contra el tablero, se queda largo el rebote de Acosta, correr ahora con Picarelli, sube el balón, el experimentado base se la deja para Juan Pérez, otra vez para David Frick y ahora para el Chapa Santori, nuevamente para Picarelli, Quimey y Acosta contra todos, se apoya en el tablero, queda largo, rebote ofensivo de Acosta, pedían falta, muchas manos, el último en tocarla fue Crack, y la pelota es para Pinocho con 14 segundos de posesión, sigue errático el conjunto visitante, y va a reponer con Santori, lo marca Juan Pastor, la tiene el número 32 de Pinocho, el Chapa, Frick, la tiene David Frick, va a amagar y se la deja a Santori, amaga de 3, tira de 2, queda corto, rebote para Mateo, y va Canegiro, para Mateo, Pastor, Crack, Mauro Burgos, otro triple, Mauro, no, queda corto y el rebote para David Frick, el Chapa Santori va contra todos, va con los dos pasos, recibía la falta, el número 5 de Pastor irá a la línea, el hombre de Pinocho. Hay cambios en ramos, vuelve a la cancha, ahora ingresa por primera vez, agustinaba balos, vuelve Emilio Sigler, mientras tanto a la línea irá Jonathan Crack, para tratar de devolverle la ventaja a Ramos, por el lado de Pinocho, vuelve a la cancha Falzone, primero de Crack adentro, 16-15 arriba al rancho, ante Pinocho Ramos busca su primer triunfo, aquí en el torneo pre-federal, con el segundo Crack largo y el rebote ofensivo, se durmieron todos en Pinocho, es de Mauro Burgos, para Ábalos, Burgos solo, va con los dos pasos contra todos, pegan el tablero y recupera Crack, recupera Crack, una pelota que parecía perdida, se la dejan para Mateo Guasluz, y otra vez para Agustín Ábalos, se frena el Cordobés, se la deja para Johnny Crack, de frente al aro de su tiro, y el rebote que queda peleado para todos, la agarra Falzone y sale rápido con Picarelli, se frena, no tenía ventaja Pinocho, van a elaborar una ofensiva, Picarelli se la da para aquí Mediacosta, pasa interno para Frick, dan el pie intencional de Crack, y por eso el balón con 14 de posesión será para Pinocho, no es tan conforme los hombres de Pinocho con su rendimiento hasta el momento, Ramos está peleando bien el partido, está al frente por la mínima, Santori le juega el uno contra uno a Mauro Burgos, le gana en velocidad, le saca la falta, dos puntos y uno más para el Chapa, que irá a la línea para darle un punto más a Pinocho, que le devuelva el doble de diferencia, está al frente por la mínima del equipo visitante. Adentro al libre del Chapa, Santori, 18 a 16, está ganando la visita Pinocho, Ábalos, defendido por Falzone, Crack, Mauro Burgos va con los dos pasos contra todos, pedía la falta, no se la dan, a correr el contragolpe de Pinocho, Falzone se frena, lo tiene a Frick, Frick para Santori, le va a jugar el uno contra uno nuevamente a Burgos, llega la etapa de Crack, llegó la etapa de Crack, pero le está costando a Burgos contener las penetraciones de Santori, el hombre importante del club Pinocho, Falzone, Quimey Acosta, otra vez para Piccarelli, en 45 grados defendido por Ábalos, le quedan 8, le quedan 6, le quedan 5, va a tener que tirar Acosta, Amaga en el poste bajo, contra la tabla, 2 más para Pinocho, que toma 4 de diferencia, 20 a 16, gana el verde, la tiene Siegler, para Mateo, otra vez moviendo la bola por el perímetro Ramos, cortaba con falta Piccarelli, cuando quiso robarle la bola a Crack, tercera acumulada para Pinocho, no había bandera, el que está en penalizaciones Ramos, va a reponer de costado el cordobés de Marcos Juárez, Agustín Ábalos, con Mateo Guajluz, el ex San Lorenzo, Crack, Siegler, Amaga y va hacia adentro, se frena, tira corto, doble, 2 más para Ramos, que achica un doble, y transitando ya la mitad de este segundo cuarto, al frente Pinocho, 20 a 18, está ganando la visita Piccarelli, sale de la cortina que le proponía Frick, revierte el balón para Falzone, que va solo de 3, queda corto, el rebote de Siegler en las alturas, ganándole a David Frick, y va otra vez Emilio Siegler, Amaga, se la deja para Mateo, Pontillo, vuelve a amagar Patito, se la deja en mano a Jonathan Crack, para Agustín Ábalos, va contra todos el cordobés, Mateo de nuevo con la bola, Emilio Siegler, hay que tirar, se anima de 3, triple, triple, triple del rancho, triple de Siegler, quemando redes, 21 a 20 ahora, la diferencia mínima, es del local, Falzone, va contra todos, tapa, impresionante de Jonathan Crack, corta para Quimedia, Costa, volcada, volcadón de Quimedia, Costa, le dejaron el callejón libre, y llegó la enterrona, quiere contestar Ramos, hay que marcarlo a Costa, es muy ágil, va Pontillo contra todos, tira, cualquier cosa, pega en el aro, y sale, rebote de Falzone, a correr ahora Pinocho con Santori, que va de 3 en soledad, queda corto, rebote de Siegler, y se arma el partido, queda solo Ábalos, dos pasitos y adentro, no, prefiere con Siegler, elegante la bandeja, doble buena asistencia de Ábalos, se armó lindo el partido, de ida y vuelta, y ahora la presión vuelve a salir bien, el club Pinocho, Frick con el balón, Lucas Piccarelli, perdón, era Falzone, a Costa, Santori de faja para Piccarelli, defendido por Guasluz, le va a atacar, quedan 5, quedan 4, va a tener que tirar Pinocho en cualquier momento, la pierde David Frick, y a correr ahora con Emilio Siegler, a ver si puede aprovechar Ramos de contra, Ábalos se frena, deja para Pontillo, y ahí frena el partido, el árbitro Ezequiel Grosso, manotazo en la cara para Emilio Siegler, y va a reponer de costado Ramos con 16 segundos en la posesión, nuevo cambio también para el local, vuelve Guillermo López, se retira Mateo Guasluz, y hay tiempo muerto, solicitado por Nicolás Márquez, técnico del local, 23 a 22, está ganando el rancho, hemos visto un muy buen partido hasta el momento, 3 minutos 47 segundos, lo que resta para el final. Gracias. Gracias. Guillermo López, Emilio Siegler, va Guillermo López de 3, corto, y el rebote de Falzón en las alturas, y estaba solito Acosta otra vez, no lo dejen, libre, doble, doble, doble de Acosta, el máximo anotador de Pinocho contra la tabla, 24, 23, no hay que dejarlo libre, el ex Villa Mitre convierte dos puntos más, venía de una volcada, y lo dejaron solo, Emilio Siegler, Patricio Pontillo que va de 3, otra vez queda corto, rebote de Acosta, y a correr con Picarelli. y se frena Lucas, marcado por Patricio Pontillo, termina rebotando en Pérez, se pierde por línea final, repone Ramos, 3 minutos 3 segundos, para el final del primer tiempo, 23 para Ramos, 24 para Pinocho, la sube Ábalos, va Agustín contra todos, prefiere en tierra de gigante, se quedaba corto, buena marca de Acosta, Casi recupera Ábalos, cuando la tenía Lucas Picarelli, en el control, y repone Pinocho, con Falsone, marcado por Patricio Pontillo, cruza la mitad de cancha, ahora con algo de dificultad, recibe Talpone, y el balón es de Picarelli, va a jugar en pareja, saca con Falsone, bola interna para Talpone, quedan 8, quedan 7, defendido por Krach, va a tener que tirar Pinocho, quedan 3, quedan 2, va a Falsone, bandeja pasada, elegante, 2 puntos más, le están haciendo muchos puntos a Ramos, en la zona de la pintura, con las penetraciones de los hombres de Pinocho, y Ramos que estaba al frente, ahora está 3 abajo, 23 para Ramos, 26 para Pinocho, otro tiempo muerto, el segundo que pide Nicolás Márquez, y hablar con los muchachos. alar con la Nickolás Márquez, y de la pobrezaиной, este vive en la depends, ¿cómo sea el color que siempre está aquí? Gracias. Dos minutos treinta, lo que resta para el final de este primer tiempo. Séptima fecha del torneo federal. Dos minutos y medio, veintitrés a veintiséis. Veintiséis, Spinocho. Está al frente por tres, Emilio Siegler con el balón. La deja para Guillermo López y este con Pontillo. López nuevamente lo marca Juan Pérez. Cara a cara. Sale Talpone también en ayuda. Le complica la ofensiva a Ramos. Vuelven a sacarla ahora con Emilio Siegler. Quedan cuatro, va a tener que tirar a Emilio. Quedan dos. Arriba con Crack. Va a perder la Ramos. Vale el doble. Para mí. Estaba al límite. Se lo dan doble, doble de Johnny Crack. Lo deja menos uno Ramos. Y vuelve a correr Pinocho con una ofensiva más. Picarelli. Talpone. Lejos del aro. Ahí lo tienen que dejar a Juan Talpone. Pérez. Falsone. Quimey Acosta recibe de frente al aro. Y se prueba de dos. Quimey Acosta, doble. Qué partido está haciendo Quimey. Muy buen partido para Acosta. Se ha encargado de las ofensivas de Pinocho. Se puso el equipo al hombro. Y gana ahora la visita por tres. Nuevamente. Avalos. Prefiere con Guillermo López. Va contra todo Guillermo López. Con fuerza. Le saca la falta. A Quimey Acosta. Marca Lorenzo. Va a ir a la línea. El ex platense. Hombre del federal de Ramos. Que logró el ascenso al TNA. Con el rancho. Luego del gran triunfo ante Ameguino en Villa María. El reemplazo de Ezequiel Casinelli. Que ahora está jugando en el pre-federal. Va a la línea el número 15. Va Guille López con el primero. El talismán. Queda largo. No pudo ser. Va con el segundo. 28-25. Arriba Pinocho. A ver si puede descontar y quedar un doble. Va Guille López. Adentro. Uno más. Abajo por un doble Ramos. Presión de toda la cancha de Pontillo. Ahora cruza Picarelli. Marcado por Ábalos. Va a intentar marcar la jugada. Arriba marca. El ex Liga Nacional. Va Picarelli de tres. Triple. Triplazo. De Lucas Picarelli. Para sacar cinco de ventaja. Un minuto lo que resta. Va Siegler. Con Guille López. No tiene pase. Va a tener que jugar el uno contra uno. Buen giro. Dos pasos. Adentro. Bandeja linda para López. Y ahora correr con Quimedia Costa. Va a darle dos pasos. Queda bien parado. Emilio Siegler. Y la pelota le va a corresponder a Pinocho. 19 segundos de posesión. Va a tener tiempo para un ataque. Buena la asistencia ahora para Juan Pérez. Bien la bola para Juan Talpone. Lo tenía tomado de la cintura Emilio. Pedía en una antideportiva. Pedía en una antideportiva. Es del 12. Hay dos tiros. Marca Lorenzo. Primera falta para Emilio. Y va a ir a la línea Juan Talpone. Otro con pasado en Ramos. Y un recorrido también. Por clubes como Ferro. Y también en el torneo federal. Adentro Talpone que no falla. Vuelve Mateo a la cancha. Se retira Ábalos. El juvenil. Y va a reponer con 36 segundos Ramos. Una de las últimas ya de este primer tiempo. Emilio Siegler. Es el que tiene el balón. Espera a que Crach le meta la cortina. Va a jugarle el uno contra uno. No se anima. La sacan para Patricio Pontillo. Ahora sí se apoya en la pantalla de Jonathan Crach. Queda en la zona de la pintura. No puede girar. Recupera Falsoni y a correr. Pinocho con Talpone. Dos pasos bandeja ahí adentro. Elegante. La jugada de Pinocho que toma 7. Le quedan 6 segundos a este primer tiempo. La última será para Ramos. Va Pontillo con Mateo Guagluc. Que se levanta. Recibe la tapa de Juan Pérez. Y se terminó este primer tiempo en el Rancho Garden. Aquí en el torneo pre-federal. Fecha número 7. Es triunfo parcial de la visita. Lo gana Pinocho. 35 a 28. Ante Ramos. Buen cierre. Muy buen partido hasta ahora de Quimey Acosta. De Juan Talpone. Han sido los protagonistas hasta el momento de este primer tiempo. Y mientras descansamos. Mientras esperamos la reanudación del partido. Vamos a repasar lo que fue anoche. La gran victoria de Ramos en la primera final del torneo federal. Ante Deportivo Norte de Armstrong. Lo vemos en imágenes. El compacto del torneo federal. Asiste reversos jugando con una buena intensidad de juego. Y con los primeros dos puntos de Deportivo Norte. Fidalgo no pudo concretar el base de Ramos. Y la roba. Perdón que te corte. Y la roba. Ahí va la pelota para Grandote. Adentro. Camino. Ataca la canasta. Tiene un tiro corto. Dos puntos más para el jugador de Deportivo Norte. La pierde. La recupera Catalano. No se la va a pasar. Bandeja de adentro. De costa a costa. Y una pérdida. Casi la recupera Catalano. Una asistencia a correr. Recupero de Morales. Y la bandeja del corto. Deportivo Norte. Y es el que dijiste. Falta con control. No lo viste. Te lo perdiste. Y eso fue una carga con el hombro. La pelota. La tiene el jugador al número 6 Borsellino. Que va de larga distancia. Y adentro. Si la pelota había tocado el aro. Era legal la tapa. Pero bueno. Hay dos puntos más para Deportivo Norte. Y el que la tiene. Es el jugador número 6 Borsellino. Con un lanzamiento corto. Adentro. Dos más para Deportivo Norte. Mirá la mano de la cintura. Ay, Actis querido. Y nos metemos en problemas. Otro lanzamiento de 3. Adentro. Es Glimbel. Otro más que está en la cancha. Y va de 3. Va de 3. Y adentro. Ataca la canasta. Tira una flotada. Adentro. Dos puntos más para el base. Muy bien Borsellino. Gran partido. Tiene el base. Ataca la cortina. No tiene ventaja. Qué linda, pa. Qué linda. Qué linda. Qué linda baja. Qué linda asistencia. Ahora tiene Kupuluti. Qué linda la asistencia. Pero no vieron que estaba Glimbel. Recupero del grande. Ataca Querés. La pelota para Fidalgo que va de 3 puntos. Reverso. Jugando para un lado, para el otro. Se meten en tierra de gigante. A pie firme. De 3, de 3, de 3, de 3. Adentro. 10 a esta posición. Ataca la canasta. Se frena. Asiste para Glimbel. Adentro. Golazo de Ramo. Alguien la toca. Mirá lo que da el árbitro. Mirá lo que da el árbitro. Ahora la toma Kevin. Se frena. Juega. Lanzamiento de 3. Adentro. Donde el jugador, donde el jugador te lo saca, te saca con las dos manos. Y hay otra asistencia. Y hay otro triple de Morales. La pelota la tiene el jugador Torrezi. No tiene claridad. Le va a tener que tomar el tiro de 3. Ay, Fidalgo. No lo dejé tirar tan fácil. Buscar ampliarla. La tiene Fidalgo. Puerta de atrás. Falta. Y le dan continuidad. Y gole. La pelota la tiene Pirani. De 8 metros y medio. Mete otra bomba. Y da minuto. Movimiento para Morales. Morales tenía el tiro. Lo va a tomar Jerez. Lo va a tomar Piñero. El tiro en las alturas. Y es triple de Coco. La cachetean todos. La termina tomando el equipo de Deportivo Norte con otro lanzamiento de 3. Que no. Ay, 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 ay. Qué linda la asistencia. Y la tapa es de Morales. Y a correr con Jerez. Adentro. Y Ramos que empieza a liquidar la historia. Buena tapa de Morales. Fidalgo no pudo concretar el base de Ramos. Y la roba. Perdón que te corte. Y la roba. Ahí va la pelota para Grandote. Adentro. La tiene Morales. No se la puede dar a nadie. Casi la pierde. Ataca la canasta. Le va a tirar una bandeja. Para mi voz falta. Y dos puntos más para Morales. Buen giro de Seba Morales. La pelota la tiene Fidalgo. Cuida con Catalano. Catalano le da a Morales. Lo hace saltar a todos. Para mi voz falta. Y no le dan. Pero sí los dos puntos. Ahora lindo movimiento de Ramos. Contestaron con la asistencia. Morales. Se la dio de pique. Morales que va de 3. Adentro. Y rompe el maleficio Ramos. Muy libre los tiradores. Y saca la máxima Norte. Y la recupera Morales. Donde el jugador. Donde el jugador te lo saca. Te saca con las dos manos. Y hay otra asistencia. Y hay otro triple de Morales. Cerró dos triples consecutivos. Norte. Ahora presiona toda la cancha. Quedó solo Morales. Morales. Hubo desajustes en la defensa. De Deportivo Norte. Y facturó un tirito fácil. Que ni él se lo esperaba. Morales. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Jonathan Krag con el balón se la dejan para Emilio Siegler. Doble marcado ingresa Manuel Sayal en el equipo de Pinocho. Mateo Guaslu se la deja a Johnny Krag para el uno contra uno. Se la dejan ahora Patos Pondillo quedan cinco, quedan cuatro. Ofensiva larga para Ramos va a tener que tirar Krag con el tirito corto. Queda corto justamente y el rebote contra la tabla. Suma dos van a Jonathan Krag. 11 puntos ahora para el pivot máximo anotador del partido. Sube la pelota Picarelli, sube la pelota Picarelli, Ramos queda a menos cinco. Va con el primero, va con el primero, adentro limpito, uno más para el ex Ramos. Picando la bola, queda largo, rebote de Krag. Y el partido que está 36 a 30 en favor de Pinocho. Mateo, se desmarca Guillermo López, bien defendido, porta al pone, cara a cara. Sayal ahora lo marca Krag, otra vez para López, no lo dejan tirar, no lo dejan maniobrar y eso lo complica. Va Krag, tiro largo de dos y el rebote es de Juan Pérez. Sacando ahora la bola para Lucas Picarelli, el base armador de Pinocho. Santori, lo marca Emilio Sieler, iba a apoyarse nuevamente contra el pone, prefiere ahora con Juan Pérez que va de tres, la pelota entra y sale. El rebote es de Pontillo a correr ahora con López, no puede elaborar el contragolpe Ramos. Por eso jugará estática la ofensiva el equipo de Nico Márquez. Y va con Mateo Waxlux de tres, bomba, bomba, triple. Triple, triple de Mateo, sus primeros tres en el juego. Llegaron en este tercer cuarto, para que Ramos quede a un triple nomás. Pide defensa, aplaude al banco de suplentes. Juan Pérez va con los dos pasos adentro, nadie lo marcó. Y Pérez anotó sin dificultad. Otros puntos más para el ex huracán de San Justo. Jonathan Kragh, intentaba desmarcarse Mateo, buena defensa de Juan Pérez, no lo dejó recibir. Patricio Pontillo de pique para Kragh, otra vez quedó solo Patricio Pontillo de tres. Y uno más, anotale a Pato, triple de Ramos. Triple de Pontillo, Ramos que vive a base de los triples. Con tres más para el Pato. Talpone, Piccarelli, Talpone. Pérez, otra vez ahora con Piccarelli, defendido bien por Pontillo. Va hacia la canasta, recibía la falda del siete de Ramos. La marca es aquí el grosso. Es del número siete que agarra y va a reponer desde el costado de la cancha. En zona ofensiva. Andrés Santori la pone en juego para Lucas Piccarelli. Piccarelli intentan jugar profunda la bola con Emanuel Sayal. Una pérdida. Descuenta el Pone, lindo color, eh. Tiene Ema Sayal. Habrá estado de vacaciones en algún lugarcito del Caribe. Lindo color, eh. Pato Pontillo. Guille López que va de tres. Triple, triple, triple de Ramos. Vamos, triple de Guille López que pasa al frente del rancho. Gracias a la bomba de Guille López. Y va a atacar Piccarelli que se planta de tres para contestar. Queda corto, rebote de López. Y a correr otra vez con Emi Ziegler. Pide jugar directo. Bola interna para Jonathan Crack. Que juega el uno contra uno para Sayal. Ganchito y doble de Ramos. Lindo pasaje. Gran pasaje ahora de Ramos. Importante para Sumar. Y otro más para Johnny Crack que llega a 13 puntos. Y ahora la defensa es de Ziegler ante Santori. 41 a 38. Toma la aposta, toma la delantera Ramos. Sayal para Piccarelli. Piccarelli interno para Juan Pérez que se levanta de dos. Recibió un golpe Mateo Guagluc. Y a correr ahora Ramos. Piden que se frene el partido. Recibió el contacto. El número 14 de Ramos. Mateo. Lo van a asistir. Y el encuentro se volcó ahora en favor del local. Ha hecho un buen parcial Ramos metiendo tres triples consecutivos. En cuatro minutos ya Ramos convirtió. 13 puntos. Contra tres de Pinocho. 13 a 3. Es el parcial. De Ramos a puras bombas. De Pontillo. De López. Y también el primero de Mateo Guagluc. Va Pontillo. Se la deja la López. Que va detrás. Triple de López. Otra vez. Triple de Guille. Del talismán. Para que sume 8 en el juego. Y deja Ramos. 44 a 38 arriba. Otra buena defensa de López. Va contra todo Guille. Dos pasos arriba. La carasta. Golazo. Golazo de Ramos. Gran parcial del rancho. 18 a 3. La corrida. 46 a 38. Ahora toma la delantera el rancho. Que se recupera de un flojo arranque. Un vendaval de puntos. De Guille López. Que lo dejan. 46 a 38 arriba. El que pide diminuto ahora. Es el entrenador de Pinocho. Para tratar de poner las cosas en su lugar. 18 a 3. El arranque furioso en este tercer cuarto de Ramos. Gran partido. Estamos viendo. Un saludo a toda la gente de Ramos. Que nos sigue. A través de nuestro canal de YouTube. En el Ramos TV. Y también saludamos al plantel. Del torneo federal de Ramos. Que ascendió. Al TNA. Histórico momento del rancho. Primera vez que va a jugar en la segunda categoría del básquetbol nacional. Aquí estamos en el pre-federal. Aquí estamos en el pre-federal. Que es parecida pérdida. Recupera Santori. Y le van a dar antideportiva. Porque se iba solo. Una pérdida que le costó carísimo. A Ramos no la elaboró bien. Y tendrá dos lanzamientos libres Santori. Y reposición. Para Pinocho. Para Pinocho. Y va a reponer ahora por la falta antideportiva. Picarelli. Sigue Lucas. Recibe la cortina de Talpone. Se apoya en ella. Quiere jugar el picanrol. Prefiere sacarla afuera. Para Santori. Santori otra vez para Talpone. Le va a jugar. Quedan 10. Quedan 9. Buena defensa de Crash. Bola para Juan Pérez. Que va contra todos. Tira cualquier cosa. Y le cobran falta. Llegó tarde a la defensa. Mateo Guaslus. Y va a tirar dos libres. Juan Pérez. Ramos que está con cuatro faltas acumuladas. Ya está en penalización. Ninguna tiene Pinocho. En 4 minutos 36 segundos. Sigue desperdiciando libres. El conjunto visitante. Queda corto. El primero de Juan Pérez. Va con el segundo. Esta vez adentro. Uno más ahora. Para Pinocho. Para Pérez. Se suma 5 en el partido. Pide defensa. El equipo visitante. Y la sube Patricio Pontillo. Crack. Emilio Ziegler. Va a esperar la cortina. Le salen bien en el atrape. Para Talpone. Va Guillermo López. De 3. Es triple. Triple. Triple de Guille López. Sumale más. Marquen más a Guille López. Que tiene 3 triples ya en el partido. 13 puntos para él. Ramos se aleja a 9. 49-40. Gana el Rancho. Va Picarelli. Quiere contestar Pinocho. Con Quimey Acosta. Que ha hecho un buen primer tiempo. Se planta de 2. Queda corto. Y a correr rebote de Ziegler. A toda velocidad. Emilio. Se planta. Y justo se la habían manoteado. Y queda solo Picarelli. Van a hacer 2 puntos de Pinocho. 2 puntos. 2 más para Pinocho. Pérdida. Que le cuesta carísimo. Ramos. Se tiene que serenar el equipo de Nico Márquez. Está jugando bien este tercer cuarto. Necesita la diferencia. Va Patricio Pontillo. Contra todo. Se frena. Pase de baja para Crack. No se animó. Va López nuevamente de 3. Torcido este. Y a correr. Doble, doble de Pinocho. Solo Acosta. Buena asistencia de Picarelli. Ráfaga de 4 a 0 para Alverde. Queda menos 5. Sigue al frente Ramos. En este tercer cuarto. Faltan 3 minutos. 10 segundos para el final. Emilio Ziegler. Lo marca Santori. Bola interna para Crack. Se abren todos. Queda solo Mateo. Queda Pontillo para 3. Triple. Triple, triple de Ramos. Triple de Pontillo. Y Ramos a pura bomba. A pura bomba Ramos. Quiere ganar el juego. 52-44. Tiene que venir la buena defensa ahora del equipo local. Pasa Santori contra todos. Lomar lo frena. Muy bien Jonathan Crack apareciendo. Exigida la defensa. Pisa línea, ¿no? Sobre el límite. Ahora sí piso la línea Picarelli. Pedían que lo empujaban. Marca Grosso es pérdida de Pinocho. Buena defensa de Ramos. Bien por Nico Márquez que aplaude. Hicieron el buen atrape ahí a Picarelli. Está precalentando el Japo Canegiro. Se va a venir a la cancha en cualquier momento. Y ahora la bola, la naranja, es de Patricio Pontillo. De pique con Guillermo López. Gran partido de Guille. Emilio Siegler. Buena la recuperación ahí de Juan Talpone. Lo hace perder segundos a la ofensiva de Ramos. Otra vez Siegler. Recibía la falta de Antideportiva. La falta del Chapa Santori. Había marcado. Pero después le baja el brazo. Y va a tener dos lanzamientos libres. Emilio Siegler. Y balón para Ramos. No me gustó la falta de Santori. No fue necesaria. Ya había cobrado el árbitro. Y ahora vuelve el Japo Canegiro a la cancha. El primero adentro de Emilio Siegler. Uno más para Ramos. Va con el segundo. Emilio. El ex José Hernández que ha vuelto a Ramos. Adentro de los dos. Buena planilla para él también. Nueve puntos suben el juego. Vuelve ahora a la cancha Juan Pastor. Y el Facu Canegiro. Marcado por Falsone. Otro que entró en lugar del Chapa Santori que se retiró. Canegiro con el balón. Se desmarca. Guasluz. Va Mateo. Espera que se desmarque Guillermo López. Me prefiere otra vez con Canegiro. Le quedan ocho segundos en la posesión. Ramos jugando al límite. Pastor va a tener que tomar decisiones. Pérdida de Ramos. Y a correr ahora con Falsone. Corre Pinocho. Se la deja la picar y le hizo un peligro de tres. Y si señor convierte su tercer triple en el partido. Piccarelli. Que tiene muy buena efectividad detrás de los 6.75. Tres de tres. Y recupera otra vez. Y la tapa de Juan Pastor a Piccarelli. Cuando viene Quimedia Costa. Y otra tapa de Guille López. Partidazo hasta el momento de López. Cuando parecía que eran los dos puntos de Quimedia Costa. Apareció el brazo salvador. De Guille López. Y ahora la bola es de Ramos con Mateo. Canegiro va al fáculo. Dos pasos adentro. La tapa. De Juan Pérez. Que le dice que no. Al más chiquito de Ramos. Al Japo. Integrante del plantel del torneo federal. Ahora TNA. Va a tener que salir. Bola interna para López. Recibe la falta. Ahí va. Hay puntos. Lo grita Guille. Lo grita Ramos. Dos más para Guille López. Y recibe encima la falta. Va a ir a la línea con uno más. Gran partido de Guillermo del talismán. Del hombre de los ascensos. Tres consecutivos. Metió el explatense. Está pasando por un gran momento. Va con el libra adicional. El bonus queda corto y el rebote de Acosta. Marca la jugada Falzone. Va a cruzar la mitad de cancha el hombre de Pinocho. 56-47. Está ganando Ramos. Sí. Quiere lograr su primer triunfo en este torneo pre-federal de Febamba. Quimey Acosta en 45. Se planta de tres. Triple. Triple de Quimey Acosta para chicar. Para meterle suspenso. Este final de tercer cuarto. 56-50. Gana el local. Gana Ramos. Canegiro. Va a recibir la cortina de Krag. Sigue Canegiro con el balón. Abierto para Pastor. Va a ir contra todo. Dos pasos. Ganchito de Juan Pastor adentro. Bien por el nacido en Viedma. 58-50. 20 segundos. Para este final de tercer cuarto la sube Piccarelli. Emocionante partido. Estamos viendo en el Rancho Garden. Piccarelli que la entretiene y va a tirar la última Pinocho. Quedan nueve. Buena bola. Parecía que caminaba tal pone la guerra. Le quedan cuatro. Le quedan tres. Tirará el Japo Canegiro. Va a tener que tirar. Comete una pérdida. No se animó. Y se extingue este tercer cuarto aquí en el Rancho Garden. Gana Ramos. Gana el local. 58-50. A descansar un minuto más. Y se va a venir el cierre de este gran partido del torneo pre-federal entre Ramos y Pinocho. Gana Ramos. Y se va a venir el cierre de este gran partido del torneo pre-federal entre Ramos y Pinocho. Y se va a venir el cierre de este gran partido del torneo pre-federal entre Ramos y Pinocho. Y se va a venir el cierre de este gran partido del torneo pre-federal entre Ramos y Pinocho. Y bien amigos. Último cuarto entrando. Está ganando Ramos 58-50. Muy buen parcial. Ramos logró revertir la desventaja del primer tiempo. y está ganando 58-50 con un tercer cuarto realmente muy positivo de lo mejor que se vio hasta ahora en el torneo, 30-15 ganó el parcial Ramos con una lluvia de triples de López y ahora jugar este último cuarto a ver si Ramos puede sostener el buen rendimiento logrado en el tercer cuarto Falzone recibe la cortina de Sallal, prefiere jugar con Santori, lo agota el tiempo le quedan 5-4, va a tener que tirar Sallal, lo marca Jonathan Crack, tira el gancho queda muy corto y el rebote es para Crack, a correr se la va a tener que dejar al base prefiere con Mateo, este con Canegiro que marca la jugada cortina de los dos grandes, buen pase para Jonathan Crack que la tira fuerte contra el tablero pero no tuvo suerte en esta Johnny, va para Picarelli contra todos termina lanzando ante la marca de Mauro Burgos, es quien comete la falta así la marca Ezequiel Grosso, va a tirar dos lanzamientos libres, tercera falta personal para él para Maurito Burgos que tuvo un buen segundo cuarto con dos triples y ahora irá la línea Lucas Picarelli que tiene 9 puntos y va con uno más, suma 10 ahora Lucas Picarelli que ha convertido todo de 3 puntos en este juego, 3 triples va con uno más Picarelli para descontar adentro y ahora 58 a 52 está ganando Ramos en este comienzo del último cuarto ya iremos repasando más marcadores de esta fecha del torneo pre-federal lo que se está jugando en otras canchas va Canegiro con los dos pasos solo para Pastor de 3 triple, triple, triple de Juan Pastor, triple de Ramos otro más, anote otro más para Ramos 61-52 sigue ganando Ramos buen trabajo de Pastor también, ha entrado muy bien el juvenil que ahora lo está defendiendo a Picarelli va a falsones de 3, va a contestar Pinocho, queda largo y el rebote para Picarelli en ataque para Sayal va a tirar el gancho contra Craja dentro, doble de Pinocho, doble de Manuel Sayal ahora descuenta la visita se pone a 7, 8.30 para el final de este partido se juega Ramos para obtener su primer triunfo veremos si lo puede lograr está haciendo un gran trabajo el equipo de Nico Márquez y va a Sayal con el bonus, con uno más prueba de simple adentro, anótele uno más Alex Argentino de Castelar Alex Villamitre Alex Pedro Echagüe también ha pasado por muchos clubes de Sayal y ahora recala en Pinocho para jugar el Pre-Federal Canegiro sigue el Japo va contra todos, le dan la falta en ataque no comparto ahí parecía también que lo desplazaba con el brazo se la termina andando acá en el giro repone Pinocho que tiene la chance de seguir descontando y va con Lucas Picarelli, ni más ni menos Santori lo marca Burgos presiona en la marca Maurito el juvenil se planta de 3 Santori el chapa, chapa, chapa triple chapa, chapa, chapa triple triple para Pinocho triple para el chapa y se pone a 3 el equipo visitante tiene la presión Ramos ahora de sostener la diferencia bola interna para Krag le va a jugar el 1 contra 1 a Manuel Sayal Bayoni recibía la falta tira de 2 y recibía la falta el lanzamiento es del 14 es de Manuel Sayal va a haber 2 lanzamientos libres para el pivot de Ramos uno de los máximos anotadores del equipo local que va con el primero con suspenso pero vale igual uno más para Johnny suma 14 en el juego uno más para él queda largo rebote de Sayal y sigue al frente Ramos por 4 Santori Picarelli Picarelli que se planta de 2 se apuró queda largo rebote ahora a todo lo hacía con Juan Pastor da los dos pasos tira contra la marca de Santori doble, doble de Juanpa doble de Juan Pastor en velocidad y ahora el puente aéreo impresionante asistencia de Picarelli para Quimedia Costa sigue anotando Kimei buena asistencia ahora de Picarelli y se arma un partidazo en el rancho palo y palo está este juego Canegiro con los dos pasos contra Sayal recibía la falta el japonés lo encaró bien en la marca marca Lorenzo y hay dos lanzamientos libres para el Japo Canegiro se queja Sayal pero había falta Clara va el Japo con el primero se concentra queda largo va con el segundo el japonés con suspenso adentro uno más uno más para el Japo y uno más para Ramos 65 a 60 Picarelli amagaba el triple no se animó a jugar la ofensiva larga Pinocho ahora Quimedia Costa con Falsone sale del rulo el chapa Andrés Santori lo marca Juan Pastor tira sobre la marca largo y el rebote otra vez para el chapa se durmieron todos doble del chapa doble del chapa y falta además se quedó dormido Ramos en el rebote tenía todo para agarrarlo error de juventud la falta de Craje su segunda y vuelve por Juan Pastor Guille López el máximo notor de Ramos con 15 se retira aplaudido Mauro Burgos y Juan Pastor también ingresa Emilio Siegler va con los dos libres el chapa que ha tenido un muy buen partido el chapa 12 puntos para él va a ir a la línea por uno más adentro también con la jugada de tres queda un doble abajo Pinocho se ha repuesto el equipo visitante después de un flojo tercer cuarto va el japo con los dos pasos contra Picarelli se animó el japo y convierte como están los chicos de Ramos se le animan a los experimentados de Pinocho 67 a 63 ganó Rancho 6 minutos para el final del partido se anima Falzone de tres no no marca Emilio Siegler buscaba el pase profundo con Sayal es pérdida de Pinocho buena la defensa de Emilio bien cerrando el camino también Crack para que no reciba en el poste bajo Sayal y cometió una pérdida que buscará sacarle provecho Ramos en este ataque con Canegiro el japonés piensa quiere jugar con la cortina de Crack pero estaba bien empujado bien marcado por Sayal Canegiro otra vez bien marcado López no puede recibir pérdida de Ramos recupera Picarelli dos contra uno buena recuperación ahora del japo y a correr errores concierto de errores en el partido tanto de Ramos como de Pinocho se equivocó Hapuca en el giro se equivocó Picarelli y ahora el base el que la tiene es Emilio Siegler recibe la cortina de Guille López se equivoca y va aquí y media costa imperdonable los dos pasos queda corto el rebote de Falzone doble doble de Pinocho queda dos queda dos abajo y ahora sí se arma el partido aquí en el Rancho Garden Canegiro que se planta de dos estaba pisando la línea largo el rebote de Santori tiene la chance ahora a falta de cinco minutos Pinocho de empatar o pasar al frente con Picarelli bola interna ahora para Santori le juega posteado a Canegiro le tira el malotazo recupera el japo impresionante y sale con Mateo jugás cruz sigue Ramos con Johnny Crack le va a jugar el uno contra uno a Sajal se frena no se anima bola para el japo Canegiro pide una bola a Nico Márquez quedan ocho segundos en la posesión va a tener que jugarla no lo dejan a recibir a Guille López es buena la marca de Acosta va a tirar de tres el japo queda largo y el rebote es de Sajal otra vez la bola para Pinocho va Falzone con Quimedia Acosta con el Chapa Santori que va de tres triple chapa triple chapa triple chapa triple chapa triple 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 del Chapa triple de Pinocho que pasa al frente después de mucho tiempo y pide minuto Nico Márquez el bombazo del Chapa Santori un triple más para él 68 para Pinocho 67 para Ramos pero Pinocho en este último cuarto con los triples de Santori con la defensa también y las penetraciones de Picarelli de Quimedia Acosta el equipo de Urquiza que pasa al frente por uno 4-16 es lo que resta para el final del partido pidió minuto Nicolás Márquez pero Ramos había hecho un gran trabajo en el tercer cuarto un parcial de 18 a 3 que lo dejó al frente por 8 la máxima que había sacado el equipo local 30 a 15 había sido el parcial global del tercer cuarto con los triples de Guillermo López con el buen pasaje de Juan Pastor también de Emilio Ziegler del Facu Canegiro y Jonathan Krag a ver Ramos que tiene para plantear en esta recta final mientras repasamos otros resultados aquí en Ramos Mejía Estudiantil Porteño 55 Boca 60 GBP entrando al último cuarto le está ganando como local a Jeva 64-59 ya en el último parcial Monte Grande arriba por 3 ante Unión Vecinal de Villa de Lina recién arranca este último cuarto y Versalles arriba por 1 ante Crobara los parciales ahora nos metemos en el Rancho Garden bola interna para Emilio Ziegler falta en ataques y señor usó el codo para girar reconoce la falta Mientras tenemos un espectador muy muy agitado el esquimal que ha venido a alentar a Pinocho el chapa Santori pedía falta aquí media costa no se la dan va a tirar de 3 esquimé triple 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 de Pinocho otro más otro más para Pinocho de esquimé y Acosta no perdonan de larga distancia y saca 4 de luz Guille López a ver si aparecen ahora los hombres de Ramos para revertir esta situación Patricio Pantillo quedan 8 quedan 7 va a tener que tirar Mateo Amaga va a dar los dos pasos bandeja pasada se queda corto rebote de Picarelli lo pudo anotar Ramos se quedó sin gol en el final se queda sin gol el Rancho le cuesta caro el partido entrando a los 3 minutos ya para el cierre en la recta final va Picarelli le va a encarar a Mateo Waslus se planta de 2 cortito y queda corto rebote de Krag uno más para él va Patricio Pantillo con Siegler esperar a la cortina de Krag va a poner la bola en el poste bajo no prefiere ahora sí jugar con Jonathan Krag lo marca Picarelli tiene ventaja y obviamente recibe la falta era de Picarelli no hay penalización la tercera para Lucas va a reponer de fondo de cancha Patricio Pantillo con 14 segundos y el balón es de Guillermo López para Emilio Siegler Amaga va hacia los dos pasos recibía también en el manotazo de Falsone reconoce la falta ahora sí después de esta va a entrar en la zona de penalización el equipo de Pinocho Ramos ya está en el límite de faltas y va a haber advertencia ya de Lorenzo no se habla más Falsone y Siegler están ahí en cara a cara Guillermo López para Siegler para Mateo bola mal pasada para Jonathan Crach es pérdida de Ramos y va a atacar Pinocho ahora con Santori que levanta el pulgar indica la jugada dos minutos y medio para el final de este partido se queda sin gol Ramos se le cierran los caminos va el chapa detrás queda corto el rebote de Emilio el rebote de Siegler a ver si Ramos puede romper la sequía en esta ofensiva Emilio le hacen el aclarado va a jugar el uno contra uno no puede prosperar va para Guillermo López de tres largo casi entrada la vía adentro rebote de Picarelli y sale con Falsone a cruzar la mitad de cancha ya el equipo verdolaga Falsone de mano en mano para Picarelli lo marca Pontillo Talpone el chapa buen picanrol ahora para Talpone buena tapa de Jonathan Crach cuando intentaba Falsone le quedan tres segundos nada más a la posesión de Pinocho va a tener que lanzar en tres segundos está al frente la visita por cuatro será clave esta defensa recibe Picarelli no puede tirar se terminó la posesión 1.42 para el final del partido debe convertir Ramos debe convertir Ramos se ha quedado sin gol el equipo de Nico Márquez es clave este ataque para meterle un poco más de dramatismo al final la sube Patricio Pontillo a ver que inventa en la jugada en la ofensiva Ramos espera que se desmarque Mateo parecía que movía los pies algo de riesgo con el pase Pontillo se planta desde la línea de libres queda largo rebote ofensivo ahora para Mateo la vía cachetea de Jonathan Crack se queda muy corto Mateo Guasluz y el rebote es de Pinocho otra chance que deja pasar Ramos no la pasa bien el equipo local en el final no encuentra el rumbo no puede meter la bola en el aro y apenas queda un minuto se van reduciendo las posibilidades va Pinocho ahora con Falzone que va de tres queda largo y el rebote de ataque es nuevamente para la visita de Picarelli quedan ocho segundos de posesión a ver si Ramos tiene que defender esta falta innecesaria de Mateo Guasluz había que defender le da dos lanzamientos libres y la chance a Pinocho de alejarse a tres posesiones y casi casi que asegurarse en gran porcentaje la victoria va con el primero Picarelli que no suele errar adentro el primero uno más para Lucas Picarelli 12 en su cuenta personal va con el segundo se concentra Picarelli la mide adentro limpio el simple pide minuto y con las marques ahora si seis de diferencia es lo que marca el reloj a falta de 45 segundos para el final del partido Ramos se quedó sin gol lo ha pagado caro no pudo manejar la ventaja que había conseguido en el tercero y Pinocho está consiguiendo un gran triunfo de visitante y vamos repasando otros resultados en el comienzo del tercer cuarto está igualado Bursaco y Casa y Pesca 45 por bando 7-18 para el final del último cuarto en Villa del Parque gana Gbpec 62-60 66-64 a Geva partido peleado Monte Grande se despega un poquito más 68-61 ante Unión Vecinal de Villa de Lina a falta de 5 minutos para el final del partido y en el último cuarto también restando 5 minutos Ateneo Popular de Versalles le gana como local a Crovara 63-58 ya en el último cuarto también a falta de 7 minutos gana Los Indios 55-48 sobre Institución Sarmiento y esto es un batacazo hasta el momento va a empezar el último cuarto y gana Club Morón 70-57 sobre el invicto José Hernández el otro resultado aquí en Marcala cerquita arriba Estudiantil Porteño local 65-60 sobre Boca faltan 5 minutos para el final y aquí en el Rancho Garden está ganando la visita Pinocho 73-67 con 45 segundos por jugar y se termina la historia en el Rancho Garden Pato Pontillo que se la deja ahora Emilio Siegler va contra todo parecida pérdida le queda el triple de Mateo va de 13 queda cortísimo y el rebote es del Chapa Santori esto me parece esto me parece que ya es cosa juzgada y que va a ganar Pinocho sí aprovecha desde la línea de tiros libres el Chapa Santori que no suele errar para tratar de sentenciar un poco más esta historia va con el primero el Chapa Santori lo hace picar 37 segundos ya lo que restan va con el primero adentro con suspenso uno más para que siga sumando desde la línea de libres va con el segundo el Chapa adentro uno más suma 18 ahora el Chapa y a correr ahora Pato Pontillo se frena ya último segundo del partido Guille López otra vez para Pontillo que se anima de 3 triple 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 de Ramos que achica 5 22 segundos corta con falta Mateo y va a aprovechar ahora desde la línea de libres otro triple de Pato Pontillo el tercero en el partido queda muy poco tiempo aún hay chances hay esperanzas pero Pinocho debe errar desde la línea de libres y Ramos convertir va el Chapa con el primero largo lo sigue dejando con vida a Ramos va el Chapa con el segundo hace picar la naranja lanzamiento ahora sí uno más queda dos posesiones abajo Ramos hay tiempo muerto va a tener que convertir ahora Ramos en este ataque 19 suma el Chapa Santori es el máximo anotador del partido se ha quedado Ramos en el tercer cuarto y Pinocho lo ha sabido aprovechar bueno repasando a ver otro otros parciales de este torneo pre-federal este es un batacazo realmente está perdiendo José Hernández por 20 puntos ante Club Morón a falta de 3 minutos para el final del partido está perdiendo el invicto los indios de Moreno le sigue ganando institución Sarmiento 57-51 Versalles por un doble a Crovara 63-61 faltan 4 minutos Estudiantil Porteño 67 Boca 63 restan 3 minutos para el final del partido y Montegrande también se logra despegar un poco más 68 a 61 sobre Adelina a falta de 5 minutos bueno veremos el final si Ramos puede convertir de 3 va Guillermo López contra la marca de Quimedia Costa se planta de 2 Guillermo adentro uno más va a tener que cortar con falta no cortaron con falta increíblemente tiene que cortar con falta López ahora sí 72-76 y a rezar para que R los libres ha corrido el reloj le quedan 14 segundos va a ir Quimedia Costa con los 2 lanzamientos libres va el ex Villamitre hace picar la naranja se concentra respira y adentro el primer uno más uno más para Costa suma 16 en el partido va con el segundo lanzamiento adentro uno más para que Pinocho siga escapando 6 ya sentenci de este partido Emilio Seiler de 3 queda corto rebote con puntos para Guillermo López vuelve a cortar con falta Mauro Burgos quedan 6 segundos gana Pinocho 78-74 y esto parece ya estar liquidado el partido no pudo aprovechar Ramos ese pasaje del tercer cuarto no lo pudo sostener se quedó sin gol en el último mucho tiempo sin anotar y Pinocho con jugadores de jerarquía como Picarelli como Santori como Talpone o Quimei Acosta mismo le bastó para liquidar el partido en el último cuarto sobre los últimos minutos va Pontillo de 3 no puede lanzar se terminó el partido pese a la derrota de Ramos han jugado un gran partido los dirigidos por Nico Márquez 80 para Pinocho 74 para Ramos sigue sin ganar el rancho del torneo pre-federal tercer triunfo al hilo para Pinocho que sigue ilusionado en este torneo esto ha sido todo desde acá vamos con los números antes de despedirnos 17 para Quimei Acosta 19 para el Chapa Santori máximo anotador 15 para Picarelli en Ramos 19 para Guillermo López 9 para Emilio Siegler 14 para Jonathan Crack han sido los máximos anotadores del rancho nos despedimos gracias por estar del otro lado ha sido derrota de Ramos aquí en el Rancho Garden en la séptima fecha de este torneo pre-federal un abrazo nos estaremos encontrando nuevamente aquí en el Rancho Garden cuando una naranja vuelva a estar en el aire en el Rancho Garden en el Rancho Garden Gracias por ver el video.